Nicolás Proto, tercera línea del seleccionado tucumano. Nicolás, bueno, ¿cuáles son los motivos de esta derrota? Principalmente falta de ganas, de ganar. Había falta de actitud. Nada más, no hay que dar muchas vueltas, digamos, eso es lo principal. Ha sido un partido raro, ¿no? Cambiante. Sí, creo que no sabemos mantener la misma concentración, el mismo ritmo durante todo el partido. Tenemos mucho altibajo y eso nos hace un equipo muy vulnerable y que nos pasen estas cosas. ¿Qué destacás de Tucumán y qué te parece que queda en la columna del debe? Por ahí lo que destaco son, cuando estamos enchufados, las ganas de ir a buscar el partido, pero eso no pasa durante todo el partido, así que son muchas cosas las que nos quedan pendientes, pero creo que todo pasa por actitud y por hacer sentir esta camiseta contra cualquier otro equipo, que creo que es lo que no estamos haciendo. Más allá de que una derrota siempre duele, ¿duele un poco más por cómo se dio en el final y por el funcionamiento del equipo? Sí, yo creo que también si hubiésemos ganado no hubiésemos terminado conforme. Creo que el partido anterior contra Salta también nos pasó lo mismo. Terminamos ganando en la última jugada, ahora lo tocó perder, pero creo que esa sensación amarga es la misma del partido anterior y hoy más que perdimos. Creo que Tucumán no debería perder nunca por la historia, por la cantidad de jugadores que tiene, por cómo se vive acá este deporte y creo que hoy la verdad es que no supimos hacer respetar eso y bueno, nos llevamos a la derrota. ¿Hoy se queda lejos del título, te parece o no? Buenos Aires está muy firme y es muy difícil, o sea, pasa por nosotros. Si nosotros levantamos cabeza y vamos a hacer un buen partido en Buenos Aires y ganarlo, bueno, puede pasar cualquier cosa. Creo que si seguimos con esa actitud, por ahí se nos va a hacer todo va a costar el río. Perfecto, gracias Nico.